Si se te solicita información adicional, mientras realizas una compra de App Store basada en una suscripción o dentro de una app en el iPhone, sigue estos pasos. Te mostraremos cómo actualizar tu información de pago y cómo autenticar la compra con tu institución financiera. Antes de comenzar, asegúrate de saber tu iPod ID y tu contraseña. También podrías necesitar tu información de pago. Si el método de pago es una tarjeta de crédito o débito, tal vez necesites el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento, el código de seguridad y la dirección de facturación. Según la región o el método de pago, tal vez se te solicite más información de la institución financiera, como tu nombre de usuario, contraseña, PIN y el número de teléfono asociado con tu cuenta. Para empezar, te mostraremos cómo actualizar tu información de pago. Si la transacción no se completa cuando realizas una compra, tal vez haya un problema con el método de pago. Sigue los pasos si se te solicita información de pago adicional. Es posible que debas ingresar la contraseña de tu Apple ID o autenticarte con Face ID, Touch ID o el código del iPhone. En la pantalla Administrar pagos, verás la lista de métodos de pago asociados con tu Apple ID. Tal vez aparezca una nota en rojo junto al método de pago, con el que no puedes comprar. Para solucionarlo, toca el método de pago y actualiza la información. Si el método de pago es una tarjeta de crédito o débito, tal vez debas ingresar el código de seguridad o CBB impreso en la tarjeta. Una vez que el método de pago esté actualizado, toca enviar. Luego, regresa a App Store u otra pantalla de pago para completar la compra. Ahora, puedes actualizar la información de pago y envío en cualquier momento, desde Configuración, y tal vez tengas que agregar otro método de pago si tienes el mismo problema. Ahora, veremos qué hacer si tu institución financiera te solicita autenticar la compra. En algunos países y regiones, tal vez debas verificar la compra por normativas locales. Si esto sucede, verás una notificación que te llevará al sitio web o la app de tu institución financiera. Toca OK para continuar y sigue las indicaciones. Esto puede incluir iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta o ingresar un PIN o código adicional de tu institución financiera. Una vez que se apruebe la información, puedes regresar a App Store u otra pantalla de pago para completar la compra. Si aún necesitas ayuda, comunícate con el soporte técnico de Apple, tu institución financiera o el emisor de tu tarjeta. Para obtener más información sobre los dispositivos Apple, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando.